Bueno, mucha gente mandando mensajes, mucha gente contándonos algunas cuestiones de la actualidad. Che, ayer un episodio muy doloroso en la Plaza 25 de Mayo, aparentemente un perro pitbull mató a un caniche de una señora a eso de las 11 y media de la mañana. Una conmoción hubo en toda la plaza porque no podían frenar al perro y aparentemente el joven que tenía al perro a cargo tampoco tenía mucha energía o no mostraba el compromiso que tenía que mostrar para evitar lo peor y lo más doloroso es que la señora aparentemente es una señora grande que tiene como única compañía, que tenía como única compañía a la perrita. La situación se volvió muy tensa aparentemente, los dos dueños después acompañaron a la policía para hacer una exposición y un policía hablaba de que solamente se puede hacer una exposición respecto de una contravención. Y otra vez entra en el escenario la necesidad de legislar esto. Porque, a ver, muchos dicen que la suerte o mala suerte que puedan tener las personas cercanas a un perro potencialmente peligroso depende del dueño del perro potencialmente peligroso. Y si esto es así, ¿por qué entonces solamente pensamos en contravenciones o en cuestiones de mención cuando por otro lado la sociedad, como vimos en el bloque anterior, da pasos gigantes en la dirección correcta respecto de reconocer a las mascotas como literalmente parte de la familia? Porque eso es lo que es una mascota dentro de una familia. Imagínense el momento de dolor que está viviendo esa señora mayor que perdió a su compañera. Y que vio lo que ocurrió de la peor manera. Coincido con vos, Martín, respecto más allá del hecho que sí, efectivamente, que vio, que nos conmovió a todos y demás, es el tema de la legislación, de la necesidad de una legislación. Porque hace menos de media hora estábamos hablando de un banco de sangre para mascotas. Es decir, la sociedad que va evolucionando, la sociedad que integra a las mascotas como parte de las familias, dándole una mejora en la salud. Pero sin embargo, la legislación está todavía muy lejos de poder contemplar situaciones de esta naturaleza. Cuando se vienen denunciando ya, no desde hace meses, sino desde hace años, la reacción de perros potencialmente peligrosos a otros perros y también a seres humanos. Incluso con víctimas fatales como la niña en Paso de los Libres, por ejemplo. Digo, venimos muy atrás o la legislación o los legisladores, aquellos responsables de buscar precisamente las herramientas para poder vivir en una sociedad mucho más justa y acorde a esta evolución. Bueno, no trabajan, no trabajan, no se esmeran. Aquí es donde se tiene que inmiscuir al legislador para ver cuál es la necesidad. Está bien, es cierto que hay hambre, que hay desocupación, que hay de todo. Pero eso forma parte también de una realidad. No, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y venimos reclamando que el Consejo Deliberante trate la ordenanza del concejal Yamandú Barrios que prevé una cantidad de cuestiones estrictas en términos de organización para eventualmente quien quiera tener un perro peligroso. Dani Brites está en línea y creo que nos va a contar algo de este episodio que ayer prácticamente, bueno, conmocionó a toda la zona de influencia de la Plaza 25 de Mayo porque estaban todos los colegas haciendo su trabajo habitual en la cobertura de las acciones en legislatura o en casa de gobierno o en los diferentes ministerios y la jefatura de policía y se encontraron con este lamentable episodio. Dani, ¿cómo te va? Buen día y feliz día, ¿eh? ¿Qué tal, Martín? Feliz día para vos y todo el equipo allí también periodístico de todos los días. Sí, nosotros tuvimos ayer a última hora una agitada labor, pero sí es cierto que pudimos recaudar información de los colegas que estamos en contacto todos los días. Ellos nos comentaban que en uno de estos asientos, en realidad, inclusive hay todavía algún mancha de sangre en lo que es el espacio donde sucedió esto. Yo, como vos bien decís, un muchacho que a veces lo vemos en las plazas, Martín, como cuidadores de perros, ¿no? Sí. Que lo sacan y también lo vemos a perritos muy chiquitos que los dueños los sacan a tomar aire. El relato de los testigos en ese momento, porque había mucha gente aquí a esta hora y además había personas con chiquitos, pequeños, pequeñitos, ¿no? En la plaza 25 de Mayo, en la plaza pública, llega un momento que este perro le agarra a la mascota de la señora, ¿no? Sí, 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 sí. Y prácticamente cuando se lanzó, como vos bien decís, no ofreció resistencia, perdón, no hizo nada para esforzarse en este sentido el muchacho que lo tenía. La señora, después, supuestamente, la dueña, porque hubo un gran alboroto, vino corriendo. No lo podían desprender, pobrecito, a este animalito. Y inclusive los policías de todo alrededor, de aquí, legislatura, caso de gobierno y demás jefatura, que corrieron para socorrer, justamente. Cuando llegaron los policías, de acuerdo al testimonio de algunos testigos, ya era tarde. No, ya era tarde, porque una cosa es que yo lo cuento aquí, que ya no sucedió eso, pero una cosa que los colegas contaban era impresionante, porque el perro no la largaba. Era impresionante cómo lo tiraban de aquí para allá para soltarlo. Y nosotros, siempre que andamos por las plazas, por ahí en las ferias, que acompañamos a los feriantes, siempre vemos, digamos, perros llevando por muchachos y perros grandes con bozales, ¿cierto? Y los perritos que los sueltan sus dueños, ¿no? Ayer, Martín, justamente te quería comentar, porque yo ayer anduve preguntando, es más, hablé con una concejal, que es la concejal Sandra Olivera, y ella me comentó que se está bastante, se está tratando en las comisiones, porque yo justamente le explicaba esta situación que siempre se vive, que comentamos, de la tenencia responsable de perros. En realidad, la legislación, ellos están tratando, está todavía en comisión de que esto salga para aquellos tenedores de estas mascotas, de perros que tienen que tener alguna condición, obligación y requisito para poder también tener en su poder, ¿no? Al ser, me dijo la concejal, que están trabajando en eso y que en menor tiempo faltan algunas coincidencias de esta ordenanza, pero la idea es sacarla. Sí, sí, yo también conversé ayer con un concejal, que aparte me dio un dato, en el barrio Cremonte, antes de ayer, dos pitbulls atacaron a dos criaturas que terminaron en el pediátrico, y aparentemente hay un enojo muy grande con el dueño de parte de los vecinos, porque aparentemente el hombre a veces se va de la casa y los deja sueltos en la vía pública, con todo lo que significa eso para la gente que vive en la zona y las mascotas de la zona. Así que, bueno, tenemos casos de este tipo permanentemente y no da más evitar un debate serio de parte de los concejales para establecer una cuestión normativa. Es más, algunos creen que también podría haber algún, o debería haber, algún proyecto en la legislatura provincial para darle carácter de ley al comportamiento de los tenedores de perros potencialmente peligrosos, porque, a ver, no nos engañemos, un perro potencialmente peligroso mata a otra mascota y no hay ningún tipo de sanción penal sobre el dueño y estamos hablando de una mascota que formaba parte de una familia, así que hay que ser bastante más serio con este tema y los protagonistas de la política ponerse las pilas. Y legislar con una realidad que está pasando, Martín. Yo la verdad que estoy muy crítico con esto porque, por ejemplo, cuando nosotros salimos de determinados barrios, en las motos, por ejemplo, ahí cerca de mi barrio había un perro muy grande que salía, digamos, a atacar a la gente, a gente que pasaba en bicicleta, en moto, y uno se acerca al dueño y le dice, maestro, este perro no es para que ande a la calle. No, pues yo voy a hacer lo que yo quiero. No, no es lo que vos querés. No es así como se maneja. Entonces, te amenazan, te retan, se enojan, pero un perro potencialmente peligroso que salga deliberadamente a la calle y que le corra a uno que pasa en bicicleta, en moto, mirá si pasa un auto y por desviar termina quitándose la vida más allá de que lo muerda. Sí. Entonces, las autoridades que tienen la responsabilidad, esto ya es ahora. No, pero aparte, a ver, cuando conversamos con Rodrigo Rojas, que es el responsable del tema de promoción de derechos y bienestar animal de la municipalidad, él reitera las cosas que sabemos que deben hacerse para pasear un perro potencialmente peligroso. Ponerle correa, eventualmente vos al si es agresivo, que el que saca a pasear tenga un porte físico adecuado para poder contener eventualmente la furia de un ataque. Y sin embargo, no pasa nunca. No pasa nunca. Uno ve siempre a los pitbulls sin bozal, algunas veces con correa, otras veces sin correa, a veces siendo paseados por una nena adolescente que vos mirás el chasis que tiene físico y sabés que no va a aguantar el tironeo de un ataque feroz. Yo sinceramente creo que ya no hay margen para seguir dando recomendaciones. O sea, el poder comunal tiene que mostrar músculo para eventualmente sancionar a los que permanentemente están violando los marcos de una ordenanza vigente que ya está caduca porque lo que propone el Consejal Barrios es verdaderamente revolucionario en cuanto al control de los perros peligrosos y el Consejo Deliberante no avanza. Ahora, la pregunta que nos hacemos todos es legítima. Si con una ordenanza más livianita no hicieron nada, si le pones una ordenanza más dura, ¿qué van a hacer? Porque ¿quién se compromete en ponerle el cascabel al gato? Es así. También te acuerdo. Bueno, Dani, te mando un abrazo grande, ¿no? Un abrazo grande. A ver, acá hay un testigo que dice... Esperá, ¿no te fuiste todavía, no? ¿No te fuiste? No, no. Bueno, acá hay un testigo del hecho de ayer que me escribe y dice lo siguiente. No fue tan así como están mencionando. La policía no se involucró como debería haber hecho. Yo tuve que decirle a los policías que demoren al responsable del perro porque el tipo ya se iba como si nada hubiera pasado. Lo que pasa es que a él le delegaron una... Sí, bueno, pero si es el responsable de pasearlo, se tiene que comportar como eso, como un tipo responsable. Aparte, hay un registro de paseadores de perros. Vos tenés que inscribirte a la municipalidad para hacer eso. Cuando se puso fea la cosa, es cierto, él se borró. Sí, sí, sí. Entonces, también cuando... Yo no sé cómo es el contacto, la relación de si te llevas tu perro, que quiere decir, mira, tenés cuidado que... No sé cuál es ese cuando le sacan los perros de la casa. No, no, entiendo, entiendo, entiendo. Pero de todas formas, estamos llegando a una conclusión. En el terreno de los hechos, poco se hace en materia de control. Yo todavía no he visto que hayan retirado a un perro de la vía pública porque está siendo paseado sin correa o sin bozal, siendo un pitbull y un perro potencialmente peligroso. ¿Ustedes vieron alguna vez? Yo tampoco. Yo no vi nunca. No vi nunca. Nunca, eh. O sea, no se hace lo que se tiene que hacer, porque episodios de este tipo ya se vienen repitiendo y es inconcebible que con la norma en la mano no hagan lo que tienen que hacer. Bueno, Dani, te mando un abrazo grande, eh. Abrazo, Martín. 11 y 22, Tere. Bueno, eh, nos cuentan, nos dicen, Martín, te cuento un hecho similar, ocurrió el miércoles en el bar.